Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Nomar y Punto, yo soy Nomar. Empezamos. Bueno chicos, llegó el verano, finaliza la temporada, ya está la vuelta al cole y qué mejor forma que hacerlo con la réplica que ha armado un montón de revuelo en Facebook, en foros de Facebook. La verdad que me ha costado bastante conseguirla y la tengo aquí sobre la mesa. Antes de mostrarla quería haceros unos comentarios a respecto de las partidas posapocalípticas y si las réplicas están bien pintadas, mal pintadas o como queráis definirlo. Las customizaciones, cada uno customiza la réplica a su gusto, a su forma de entender y son respetables todas las opiniones. Despreciar a la gente porque la réplica no me gusta o tu réplica no me gusta, no me parece correcto, porque si hiciéramos todos lo mismo pues entonces sería una discusión constante en vez de una forma de jugar, que es lo que nosotros pretendemos. Jugar, jugar con nuestras réplicas y pasar un buen rato que es de lo que se trata. Estáis viendo comentarios que ha dejado la gente en Facebook. No he puesto los más escabrosos porque me parece absurdo poner los más escabrosos, bastante sangre se hizo ya en Facebook. La pretensión que era pues conseguir la réplica y poderos mostrar la réplica en directo a través del canal. Entonces he conseguido la réplica, es una VR16, una Saber de Vegaforce, customizada. Ya han terminado, por lo visto, las primeras fotos eran en amarillo y negro, como las vallas de limitaciones de las fábricas y demás. Ya le han dado un degradado, encima ha sido un guarreado, como podemos decir. Y bueno, pues eso, las partidas post apocalípticas. Yo he jugado partidas post apocalípticas y bueno, están muy entretenidas. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien. He jugado tres con Corocotas en la Isla de los Cráneos en sus primeras tres temporadas. Luego ya no he vuelto a jugar partidas de este tipo, pero no por nada en especial. Simplemente pues porque había que desplazarse a un desplazamiento largo y bueno, pues requiere que tengas que tener disponibilidad a hacerlo. Así que no os lío más y voy a pasar a presentaros a la Saber de Vegaforce post apocalíptica. Bueno, bueno, tenemos aquí el maletín de la réplica post apocalíptica. El chico es del Club Lobos de Castilla, que viene pegado en el maletín. El maletín es el típico de Vegaforce y la réplica está dentro. Así que os la muestro. Bueno, aquí tenemos el modelo apocalíptico. Ya lo han terminado por lo que me han dicho. Ya le habían dado los últimos retoques de... guarreado realmente, porque es un guarreo el que le han hecho a la réplica. No sé si es por darle esa tonalidad de desgaste de los que no se preocupan en sí por las armas. Y bueno, pues tiene esos tonos marrones, como que ha estado casi metida en el barro, por los raíles, los pistoletes. Ahora os mostraré más en detalle lo que es la réplica. La réplica es una VR16, una Saber CQB. La verdad que está bastante chula. Aunque parezca llamativa y cantosa, me parece, para lo que es el tema post apocalíptico, me parece bastante apropiada. He visto por ahí más modelos. Creo que en videojuegos hay un AK pintado de este color. Lo mostraré en alguna foto a lo largo del vídeo. Y vamos a pasar a presentárosla en más detalle para que se vean bien los detalles del pintado post apocalíptico. Ya sé que a alguien esto le va a parecer absurdo, pero creo que es una buena idea. La gente juega partidas apocalípticas, ya sea la Isla de los Cráneos con Corocottas o La Purga, no sé, alguna partida más posiblemente. Creo en el canal los dejaré en comentarios algún vídeo que he visto por ahí también de otras partidas que hay de este tipo de apocalisis, ya sea zombie o nuclear o como lo queráis llamar. Hay público para esto, o sea, que hay mucha gente que juega en este tipo de partidas. No sé por qué alguien se ha molestado también en despreciarlas cuando el público también juega con este tipo de réplicas. Pasamos a mostrarla. Bueno, la verdad es que en el detalle está como de marrón, como que se hubiera caído al barro. Está pintada como las vallas de las fábricas. Tiene ese negro y amarillo. El, eso, que se ha caído al barro, o está llena de barro. El pistolete, culata, también está como que ha tocado el barro. La vamos a dar la vuelta para ver los detalles. Bueno, la bocaccia, ya veis que está pintada también. La verdad que, bueno, lleva su trabajo como todo. Puede ser de gustos, pero bueno, ya sabéis que para gustos hicieron los colores, así que a mí, la verdad, me parece cuanto menos simpática la réplica. Para ser de rollo posapocalíptico, la verdad que me gusta. Bueno, estos son los detalles de la culata. Como veis está como guarreado, que ha estado en el barro. Es pintura. La verdad es que le han dado hasta por los tubos. Las roscas, vamos, como que hubiera estado rebozada en el barro. Tanto el pistolete, el gatillo. Yo no sé si este guardamontes es original de la Shaber o se lo han cambiado. La verdad que no lo sé. Desconozco estos modelos de Vegaforce. La verdad que no he utilizado ninguno. Ya vemos el guardamanos. La bocacha también tiene flechas indicadoras. Supongo que es por donde debería salir el proyectil. Los elementos de puntería son tipo magpull, me da a mí, que son magpulleros. Si veis también las zonas de la palanca de montar también tiene el guarreado de estar sucio y de pelea, como el raíl y demás. Bueno, esta es la parte izquierda de la réplica. De guarreado. La verdad es que no sabría. El gatillo tampoco sé si es el original de la réplica. Lo desconozco. Sé que lleva un Aster porque lo he visto ahora al conectar la batería para ver cómo dispara y mostraros un poco más la réplica en detalle. Porque, bueno, mostraros un poco más la réplica en detalle y ver qué es lo que tiene. Tampoco es una réplica que, digamos, salgo por el detalle de que es polémica. El resto no es una réplica llamativa. Podría ser como cualquier otra réplica normal. Lo único porque ha sido objeto de polémica durante estos días pasados en Facebook. Bueno, supongo que en el mundo posapocalíptico los elementos de puntería van a ser los de hierro, los que siempre han funcionado. Las pilas y baterías serán elementos escasos. Entonces, todo elemento adicional que podamos ponerle, tanto que fueran electrónicos en la época antes del apocalipsis, pues ya no son válidos. Así que los elementos de puntería, pues evidentemente van a ser los de hierro. Bueno, en este caso, los de plástico. Me parece, bueno, cuanto menos es una idea original. ¿Cómo suena? Porque no hemos oído todavía cómo suena. Esta... iba a decir bestia, pero no sé si llega la bestia. Vamos a ver qué sonido emite la Saber. Bueno, el pistonazo es... me gusta el sonido del pistón. Buah, la ráfaga la han puesto súper rápida. Supongo que esto se controla desde el gatillo electrónico. Yo no estoy muy puesto en gatillos electrónicos porque realmente no los suelo usar. O si los trae la réplica, el que trae. En la Chris Vector, pues trae un gatillo electrónico para la ráfaga de dos, pero es lo que trae. No he probado ya montar ningún Aster, ningún Titán. Sí tengo intención de hacerlo en algún momento por probar, por ver algo diferente. El miedo que me da, pues que la electrónica al final termina por fallar. Porque no deja de ser meramente electrónica. Si sufre alguna sobrecarga o demás, pues te vas a cargar lo que es la electrónica de la réplica. Así, ¿qué más contaros de ella? Tampoco tiene mucho más. O sea, podría ser uno de los reviews más cortos que haya hecho en temporada. Pero bueno, es para finalizar. Tampoco quiero aburriros demasiado. Y bueno, solo quería mostraros la réplica de marras que tanta polémica ha causado en el Facebook. Se la devolveremos a su dueño cuando tenemos en esta semana antes de irnos de vacaciones. Y bueno, era para mostraros algo más y que fuera diferente de lo que habitualmente suelo mostraros en el canal. Bueno chicos, espero veros en un mundo posapocalíptico con la saber. A ver quién da más. Un saludo y hasta después del verano.